Mi nombre es Rebeca Guevara, soy estudiante del módulo 7 de la carrera de licenciatura en fisioterapia y terapia ocupacional y en este video voy a hablar un poco sobre lo que es la hemiplegia, sus causas y también actividades que los pacientes pueden hacer en su casa enfocados en su mano. La hemiplegia es un trastorno del cuerpo del paciente al cual se le paraliza la mitad del cuerpo. Habitualmente esto es a causa de un accidente cerebrovascular pero también puede ser causado por otras patologías como las que afectan la espina dorsal o los hemisferios cerebrales. La hemiplegia puede ser también o puede aparecer desde el nacimiento o puede padecerse también posteriormente. Entre otras patologías que pueden causar la hemiplegia está un golpe o una lesión en el cerebro que es un caso más común ya que una vez el suministro de sangre en el cerebro es insuficiente provoca una pérdida de la función del cerebro. También cuando hay un coágulo dentro del vaso sanguíneo que bloquea el flujo de sangre o también una hemorragia de un vaso sanguíneo del cerebro o cuando hay tumores cerebrales. También los pacientes que padecen de diabetes, síndrome de migraña, meningitis u otras enfermedades hereditarias o que se presentan desde el nacimiento como es el síndrome de Stroke-Weber que esta patología es un trastorno congénito raro que afecta directamente el encéfalo, la piel y también los ojos. Se presenta un crecimiento de vasos sanguíneos anormales en el nervio trigemino de la cara y también en las meninges del encéfalo. Este crecimiento anormal produce una coloración rojiza en la piel y por lo general está en un lado de la cara. También puede causar posibles convulsiones, problemas de aprendizaje. En general una lesión en el lado derecho del cerebro va a causar una hemiplegia izquierda y una lesión en el lado izquierdo causará una hemiplegia derecha. Un tumor cerebral como decía también es una causa de hemiplegia y en general una lesión en cualquiera de los dos hemisferios del cerebro va a causarnos una hemiplegia en el cuerpo. Para comenzar el paciente tiene que empezar haciendo ejercicio para la movilidad de su mano. Entonces le vamos a pedir a la paciente que va a enseñar una serie de ejercicios que va a estar realizando y esta las puede realizar en cualquier momento que esté libre en su casa o esté descansando. Entonces la mano hemiplegica de la paciente que es izquierda. Entonces primero le vamos a pedir que con su mano derecha se ayuda a hacer los movimientos del cerebro se ayuda a hacer los movimientos del flexo y extensión de la muñeca. En su caso humano se ayuda al mismo tiempo para flexionar y extender la muñeca. También puede hacer los movimientos de las deviaciones laterales. Hacia adentro y hacia afuera. Y siempre ayudándose con su mano y sangra. Luego estos mismos ejercicios los podemos realizar en la mesa. Aquí vamos a enseñar al paciente a cómo relajar su mano en el pléjito. Como su patrón es muy rígido y con su mano flexionada, primero vamos a relajar el dedo pulgar. Lo vamos a estirar y lo vamos a mantener por un par de segundos. Cuando ya se sientan un poco más relajados los demás dedos, vamos a ir poco a poco y saltando. Un dedo, otro dedo, hasta lograr entrelazar la mano. Y mantendrándose. A lograr entrelazar el dedo. Ahora, estos mismos ejercicios los puede hacer ya ayudándose y estimulando mucho más la articulación hacia uno. Y un movimiento de deviaciones hacia adentro y hacia afuera. Y un movimiento de deviaciones hacia adentro y hacia afuera. Y la pregación hacia adentro. Y la pregación hacia adentro. Esto lo puede hacer por serie de cosas. En el que hay cada movimiento, unos 5 o 10 minutos. Cuando está viendo la televisión, cuando está esperando vivir en la comida. Cuando está reposando en la cama. Cuando está haciendo todos estos movimientos. De esta manera, también va a tener relajados sus dedos porque los han relajado contra los cómodos. Ahora también podemos adaptar las actividades nuevamente eléctricas, mero relajando, dedo pulgar para que estos otros dedos vayan cediendo el movimiento y ponemos lo que hace una pelota puede ser una pequeña, una más grande, de preferencia una más grande y le pedimos su preferencia puede ser una pelota más grande o puede hacerse una bola con un par de casetín con otro par de casetín luego de hacer ejercicio de movilización global de la muñeca vamos a hacer dedo por dedo que ella solita vaya haciendo, si tiene muy pronunciado siempre sus dedos ir uno por uno relajando el pulgar y luego ir uno por otro, extendiendo, haciéndole una rotación interna y una rotación de los dedos, ir extendiendo, flexionando ya sea también los parámetros y así va el dedito por dedito, le vamos a enseñar a nuestro paciente a hacer descargas de peso sobre una base pero el paciente puede aplicar una almohada, un cojín que sea algo durito y si su mano, su muñeca está muy muy pronunciada en la flexión lo va a hacer siempre en el pulgar, pero si logra ya con un poquito más avanzada puede extender su dedo al cojo y dejar su mano, su apoyo con su mano, con su mano sana y su cuerpo lo tira hacia adelante como haciendo descarga de peso entre las actividades para mejorar el agarre que ahora va a tener, porque el paciente va a aprender a adiestrar su mano sana, su lado sano, para ayudarse a su lado afecto entonces, siempre vamos a pedirle a la paciente que relaje sus dedos, relajando primero el pulgar y luego insertando cada uno de los demás dedos y hasta que logren su relación completamente le vamos a enseñar el agarre que puede hacer también pueden ser otro tipo de cosas le vamos a pedir a la paciente que yo le puedo, o alguien le puede ayudar a tener un recipiente para que yo estara guardando y puede abrir el espacio entre las palmas de las manos y en la cara uno de los dos lados y alguien que le esté ayudando o puede dejar el recipiente de frente puede dejarlo o lo puede dejar de un lado que también le puede ayudar a la disociación de cintura escapular lo puede dejar a un lado para que lo lleve a su lado a su referencia a su lado afecto y que más necesitamos que tenga esa movilización o lo puede llevar hacia adelante para que haga tal vez ni lo que lo vayas haciendo entre otras actividades que se pueden hacer con el paciente en la casa puede estar con un pariente y hacer un juego de pelotas y le va a ayudar no solo a su mano sino también a su codo y a su hombro a la movilización completa de su miembro superior afecto el juego consiste en que primero al paciente vamos a hacer lo mismo desplazar, pulgar y entrelazar poco a poco los dedos y darse con su mano sana y entrelazar completamente yo en este caso lo voy a hacer puede ser una pelota, yo tengo ese globo pero puede ser también una pelota el paciente se puede hacer un poco más atrás y yo le tiro la pelota en diferentes direcciones y el paciente con su mano, con las manos va a pegarle la pelota, va a tratar de pegarle vamos, vamos vamos, al otro lado y así puede estarlo realizando también en los momentos libres de su casa cuando también el paciente ya puede estar parado o también si no logra permanecer en la libre estación puede hacerlo sentado otra actividad que puede hacer el paciente en su casa y con una, con su venda puede hacerlo el mismo en su mano en mi pléjica o un pariente también le puede ayudar con su cuidador enrollar su mano en mi pléjica primero y luego que alguien le ayude a enrollar su lado sano su mano sano le vamos a colocar algunas piezas o juguetitos al paciente en la venda y le vamos a pedir que haga que abra sus brazos que los abra con fuerza para que el juguete salga salga volando y le voy a ir colocando uno por uno para que le ayude para que le ayude Gracias.